Vasco para Castaño, no pasa el peligro, centro de Castaño a la área, está Ibañez por atrás, primero gana Infante, después acá Morales, no pasa el peligro, le queda Coronel, la pincha Coronel, no, la dejó corretita ahí, para el número 10, para Esteves, es habilidoso este número 10, atento, centro de Esteves, está Ibañez solo, qué golazo, gol de comunicaciones, estaba al caer, claro, tocaba como, tocaba, tocaba, le dije que el 10, es bastante habilidoso, puso un centro perfecto para Ibañez, horror de la defensa, en este caso no es un error, sino que un horror, porque Ibañez llega solo y por atrás de Ibañez, llegaba también Castaño, o sea, si no la metí Ibañez, por atrás estaba el 8, que estaban habilitadísimos los dos, y le dan esta oportunidad de comunicaciones, que venía diciéndolo el comentarista, lo dejaban crecer al conjunto de Eduardo Piso, y yo lo dije también, que toca bastante bien, bueno, lo fuimos descubriendo después del gol de Platense, antes era un equipo amargo, un equipo reace, un equipo que no le interesaba jugar el fútbol, pero le hicieron el gol, y no sé si por una cuestión de amor propio, o porque su propio juego es así, salió a buscar el partido, tocó, jugó bien, jugó tranquilo, Platense no lo pudo parar, porque no lo pudo parar a Esteves, no pudieron pararlo ni a Ibañez ni a Castaño, que llegaron solo recién en el área, y por eso empata las cosas Ibañez y pone el 1-1 aquí en Vicente López. Dos minutos más y señal.